Música Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar, que aún te quiero, cariño malo Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si, tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún, que aún no ha muerto Música Soy sincera al confesar, que aún te quiero, cariño malo Si, embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si, tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún, que aún no ha muerto Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún Que aún no ha muerto Música Música